¡Vamos Colombia! El Tour Generación E 2020 arrancó y la primera parada es la ciudad de Neiva. Estamos en la Universidad Surcolombiana. Es lo que veo, es lo que veo, 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 veo. Nunca desfallecí. El Tour Generación E es abrazar a nuestros estudiantes, acompañarlos. Es un Tour motivacional, donde compartimos experiencias, donde interactuamos con nuestros jóvenes. Generación E es una forma de vivir, de pensar, de actuar y de acompañarlos también en ese camino por la educación superior. Estuvimos conectando a los jóvenes, entre ellos, con el ministerio, que conozcan más del programa. Generación E es más que acceso a educación superior. Entonces hicimos una metodología muy participativa, muy dinámica. Tratamos de generar toda una experiencia para que ellos se conecten con el programa y conecten el programa con su proyecto de vida. Con el Tour nos acercamos más a la generación de la equidad y la excelencia, con actividades de inspiración, integración y conocimiento. Para mí es importante hacer parte de Generación E porque me ayuda a cumplir los sueños. Sobre todo, a mí me ha enseñado mucho a ser más responsable y a valorar lo que el gobierno le da a uno. Agradezco mucho el programa, que la verdad es mucho lo que me beneficia. Considero que Generación E aporta mucho al futuro del país, más que todo al de los jóvenes. Gracias a Generación E lograré tener una permanencia en mi carrera. Los estudiantes de la Generación E demostramos la excelencia, la innovación, el que podemos ser. Para mi Generación E es futuro, emprendimiento y oportunidad. Desde Neiva estoy con la Generación K. ¡Key, el mundo con nosotros somos!